Tristeza y coraje, eso es lo que siente Panamá por la inacción de las autoridades ante los casos de abuso sexual y maltrato a niños en albergues supervisados por el Estado. Así lo expresó la activista Serena Bambás. Rodeados de un fuerte contingente de la Policía Nacional, los manifestantes, entre ellos muchos estudiantes universitarios, se congregaron ante la sede de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la encargada de supervisar instituciones de protección o albergues que ha sido escenario de protestas en los últimos días. Ismael González, estudiante universitario e integrante del Grupo Generación de la Transformación, participó en la protesta. Un país que siempre está enfocado en los grados de inversión y desde un interno bruto, un país que se llama, es igual en las Américas, le da comida de perro a los niños. Una subcomisión de la Asamblea Nacional presentó la semana pasada un informe que detalla que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues, instituciones que administran organismos privados como ONGs y fundaciones, pero que están bajo la supervisión del Estado, que en muchos casos, además, les otorga fondos públicos.